¡No está parando Raceri! ¡Pregúntale Raceri! ¡Pues párate, pinche! ¡Raceri, pregúntale! ¡Está bien! ¡Eh, vamos, vállala! ¿Qué pasa? ¡Habla, tu tipo! ¡Habla! ¡Pregúntale Raceri! El único que no manda a hacer es él, es que va a estar en la fechita. ¡Arriba, Bruno! ¡Eh, eh, eh! ¡Uro, uro, uro! ¡Uro, uro! ¡Eso es que le! ¡Uro, uro! ¡No! ¡Uro! 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 ¡Eso es que le! ¡Oro! ¡Eso es que le! ¡Suscríbete! ¡Arriba los rubos! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba el américa! ¡Arriba el Monterrey! ¡Arriba esas putas patas que te las tienes! ¡Arriba el Amma! ¡Arriba el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey! ¡Arriba el Monterrey! 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ¡Aaah, la! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal!